Hola, hola, ¿cómo están todos? Para los que no me conocen, me llamo Melissa y vivo en el estado de Oklahoma. Miren, hace un día maravilloso. Van a ser las 6 de la tarde, son las 5 y 53 por ahí. Y hoy nos hizo, o sea, nos hizo el cambio de hora. Se supone que ahora fueran las 4, que fueran a ser las 5. Pero como cambió la hora, van a ser las 6, pero miren qué maravilloso. Y para los que me están pidiendo que les dijera cómo están las plantas, sí. Todas están bien, ninguna pérdida hubo. ¿Se acuerdan? En el video anterior les dije que se me había roto la puerta improvisada que tenía. Pues no les pasó nada. Todas están bonitas, todas están sanas. Miren qué belleza. Espero no aburrir lo que siempre les estoy enseñando en el invernadero. Iba a ser un tramplante, pero no pude. Por el que hoy es razón. Pero esperemos a ver si mañana los puedo hacer. Si no, en esta semana voy a estar haciendo varios tramplantes. Ya voy a preparar. Estoy preparando también la carretilla para hacer un arreglo. Lo que estaba pensando es porque aquí ya supuestamente ya toda esta semana durante 10 días ya va a estar bueno. Ya no vienen temperaturas que traigan heladas ni nada de eso. Esperemos que así se quede, pero estaba pensando poner la carretilla en un sitio estratégico. Cualquier cosa que si la tengo que resguardar se me haga fácil. Ya saben que es pesada. Y muchos, muchas cositas se me han venido a la mente. Muchos cambios para las plantas. Quería, como ven que aquí esto es cortito. Quería poner unas tablas más largas aquí. Mover el grill y eso, sacarlos para afuera. Y poner ahí unas plantas. Les quiero hacer ahí. Quiero romper ahí para que no me pase lo mismo el año pasado. Que se guardó mucho calor aquí adentro. Y me trajo mucho hongo. Entonces quiero abrir ahí para que el aire pueda fluir. Y nada, cuando venga invierno, pues si todavía no tengo otro que me iban a preparar. Que me iba a mandar a hacer mi esposo. Pues nada, le ponemos tape y lo resguardamos otra vez. Pero sí, algo tengo que hacer porque no voy a pasar por lo mismo. El grill tenemos que limpiarle todo ese, esa maleza, ese trébol que está ahí. Que no hay maleza, pero pues la gente aquí lo considera así. Pero está bonito, pero se lo tengo que quitar porque si no va a arropar todo el grill. Esas plantitas las pienso sacar para afuera. Todas esas. Tengo muchas allá abajo. Bueno, no muchas, pero algunas, miren. Miren mi cosita bonita, que bello está. Todas están perfectamente bien. Miren cómo ha crecido. A ver si lo pudieron ver. Pero miren cómo ha crecido el Mendozae. Que bonita está. Tengo que pasar para allá y verificarlo que no tenga plaguita ni nada. Pero se ve bien desde acá. Las del piso están enormes, bien bonitas. Miren mi Big Red, qué colores tan bonitos está agarrando. Todas están en perfectas condiciones. Lo cual me alegre mucho cuando las vi. Hay muchas florecitas a la vista. Miren. Miren. So, este tiempito que está bueno, sí lo voy a... Estamos aprovechando para limpiar los alrededores. Para ir acomodando y sacando. Vieron que muchas florecitas hay. Pero tengo que quitarlas porque, miren. Me deshice bastante de pulgón, pero siempre queda uno que otro. Ahora terminé, terminando el video y lo voy a... Se las voy a cortar. Miren, este sedum está cambiando de colorcito. Me fijé ayer. Miren esa hermosura. La metoron. Miren qué precioso. Miren esa belleza. No puedo pasar para allá porque ya saben. Miren cómo no puedo pasar. Así ando. Esta cosita también quiero... O llenarla. También quiero usar unos esquejes que hay ahí para rellenar otras cositas. Otros arreglos que hagamos. Voy a hacer muchos cambios. No sé. Si quite esto y ponga todo en madera. Si cambia en nursery de lugar. Ahí voy a estar viendo. A ver qué hacemos. Miren esa de atrás que hermosa está. Los cotiledones. Tengo varios cotiledones. Me encantan. Miren ese qué bonito. Miren esa qué bella. En fin. Ninguna me sufrió. Eso me puso muy contenta, obviamente. Esta plantita, algunos de ustedes lo tienen. Este es el Sedum. Purfuraceum. Purfuraceum. Yo creo que hace más... Hace como ocho meses. No sé si un año que lo tengo. Y siempre lo he visto igual. No crece. Yo creo que crece una hoja por año. ¿Cómo lo ha ido ustedes con él? El que lo tenga, díganme. A ver qué puedo hacer. Miren qué belleza. Mi salsa verde. Así se llama, miren. Cheveria salsa verde. El Sedualis Evans. Miren qué bello está también. Esos colores que agarra. Mi otra hermosura. Siempre se me olvida el nombre de él. Mucha gente lo tiene. Es muy cotizado. El Sedum Clavatum. Esta hermosura. Black Prince. Miren esa cosita bonita. Esta ya la tengo que cambiar de maceta. Tiene un montón de babies por ahí. Miren. Quiero también mover estas macetas pequeñas de aquí. Quiero organizar para que se vea más organizado ahí. ¿Se escucharon el viento que hizo? Haciendo viento. Mi esposo acabó de hacer unos hamburgues en el grill. Y el olor. Está dando para acá todavía. Al humito. Huele rico. Miren esta hermosura. Eso lo puedo enseñar bien. Ya yo se los he enseñado. Pero es que es bello. Está agarrando unos colores hermosos. Este es el Sedum. Mírenlo en ahí. Angelicum Suicy Q. Suicy Q. Miren que colores más hermosos tiene. Esa variegación chula. Y tiene unas rosetitas divinas. Miren que chiquititas. Aquí también. Quiero hacer unos cambios. Quiero sacar esto de aquí. Para ponerle una maceta individual. Y que me crezca bastante. Esa ya también está pidiendo maceta. Quiero sacar este Sedum de aquí. Y también ponerlo aparte. Esta no sé. Pero sí. Voy a hacer algunos cambios aquí. También les quiero. Les quiero a todas renovar la tierrita. No sé si echándole abono. O cambiándolas. A las que no las cambio hace tiempo. Esta la quiero sacar al sol. Miren que enorme. Y que preciosa está. Miren esta. Que divinura. Esta plantita me la envió. Hace tiempito. Emily. Del canal Invernadero Suculente. Y miren que preciosa está. Ahí luce tanto. En esa maceta blanca. Esto es otra salsa verde. Ahí acabé de sacar una suculenta. Grandota. Las quiero poner en otro lado. Y por aquí también andamos bien. Quiero reacomodar aquí. Tengo bastantes plantas. Que tengo que trasplantar. O poner en arreglo. Como voy a hacer la carretilla. Ahí me caben bastante. Ya tengo que ponerlas. Solamente que han estado pasando unas cositas. No me había dado chance. De hacer así videos. Seguidos. Pero ya. Ya las vamos a poner al día. Este sedum. Por poco lo pierdo también. En el calor. Pero lo puse aquí. Ustedes saben que yo. Cuando estoy perdiendo plantas. Las pongo juntas. Y miren que hermoso se puso. Ay. Hasta me quitó un suspiro. Miren que chulo está. Esta está echando mucho. Baby. Estas plantas están bien macizas. Aquí bien bonitas. Esta crásula me la envió Anel. Miren que bella. Las hojitas por aquí. Miren las que había. La. La Atlantis. Que había trasplantado. ¿Se acuerdan? Tan bien. Duritas ahí también. Bien acogeditas. Tan preciosa. Por ahí seguí poniendo también plantitas. Les había enseñado esa crestación. Permítanme. No sé si la había enseñado esta crestación. Pero. La mandé a comprar. Pero me llegó dobla. Como partidita. Y me frustré. Lo que hice fue que la. La trasplanté. O la puse en tierrita. Creo que no se las enseñé. No me acuerdo. Pero la puse en esta casita. Esta yo la había. Yo la mandé a comprar. Esta es la. Lemon Rose. Crestada. La mandé a buscar. Red Succulent. Y me llegó partidita. Lo que nunca. Ustedes saben. Que siempre les hablo muy bien de ello. Pero cuando les reclamé. La muchacha no fue muy nice. Pero como quiera. Si me hicieron un reembolso. Y me dejaron la planta. Eso hay que decirlo. Claro que sí. Pero pues. No era la. La manera. La manera que esperaba. Como me contestara. Que no fue grosera tampoco. Pero no fue muy nice. Pero nada. Si me hicieron como quiera el reembolso. Me dijeron que por ser una cliente. Este. Activa. Y. Le voy a decir. Lo que conseguí. Con ese reembolso. Que la moví ahorita. Y no sabrá donde la puse. Oh. Ya la encontré. Ya mismo les enseño. Este también. Tengo bastante. Ustedes saben. Que me encantan las crestaciones. Esta hermosura también. Miren. Que bello está. Es un Eonion. Ya se me olvidó el nombre. Es el Sunburst. O el Kiwi. Se me parece más al Kiwi. Verdad. Creo que es el Kiwi. Crestado. Este es el sed. Un cocodrilo. Déjeme decirle el nombre. Un cremoso. Esta hermosura. Miren. Esta la encontré. En Trader Joe. Se me olvidó ponerle el nombrecito por ahí. Pero me encanta esto. Miren. Tiene aquí como una. Una forma. Quiero también sacar este de aquí. Esto crece bastante. Ya yo les he dicho que si. Uno lo mantiene en un sitio pequeño. Se queda pequeño. Pero si lo ponen en un sitio grande. Uy. Crece por montón. Estos cactus están floreciendo también. Nunca me han florecido. Esta es una reciente que compré. Oiga. Les quería comentar. Pienso que es en todos lados. Y por la inflación y todo eso. Han subido los precios. Plantas que antes estaban en $4.99. Ya están en $5.99 y $6.99. Los cactus mayormente han subido bastante. Me imagino que muchos de ustedes lo han notado. Pero también están por florecer. Miren. Qué cosa más bonita. Esta la acabo de cortar. Porque se me la habían secado las puntitas. Esto es una euforbia. Se me olvidó el nombre también. La voy a secar las puntitas. Con el frío que hice hace poco. Que no me percaté. Y ya. Pero miren qué bonito está ahora. Esta hermosura. Que ya está volviendo a su color. Y. Así está el jardín. Esa euforbia me tiene enamorada. Esa es la euforbia susanae. Miren qué bonita es. No crece mucho. Porque la tengo ya. Ya la tengo tiempito. Ya veo las primeras compras que yo hice. Ah, no, no. Creo que no fue en su colendipo. No me acuerdo dónde fue. Pero miren qué preciosa es. Y es pequeñita. Es una cosita. Miren. Oh, también tenemos el. Uy, hay muchos proyectos. Tengo la carretilla. Quiero hacer el pozo otra vez. La troconona grande. Nosotros le decimos guagua. Pero para que todos nos entendamos. Por eso digo troca. Pero en Puerto Rico. A las troquitas que ustedes llaman. Nosotros le decimos la guagua. So, en mi guagua está grande. Que mi esposa me regalé. Les enseñé en el video anterior. En este último no. En el otro. Este. También quiero arreglarla. Quiero ponerla bien chula. No sé si la pongo al frente de la casa. O decorando acá el. El invernadero. Estoy hablando mucho, ¿verdad? Bueno, por todo lo que no había hablado. Hoy les estaba enseñando. Esta es la nueva crestación. Miren qué preciosa. Mirándola bien. Es una crestación como de la. De la. Ay, Dios mío. O punta y ungulata. De esta, miren. O punta. Su bulata. De esta parece. Esta es como media peludita. Porque mírenla. Vieron que tiene los pelitos que ella tiene. Miren. Pero esa no es tan peluda. Y tengo otra. Y no es nada peluda tampoco. Vamos a ver. Sí, yo creo que aquella también. Yo creo que es de aquella. Miren. Vamos a ver. Sí, esta tiene más pelillos. Miren. Sí. Entonces esta es la crestación. De esta. Fíjense. Qué preciosa es. Me encanta tener la crestación y la planta original también. Y también cuando son variegados. Me gusta tener la planta original. Me encanta. Las oforbia andan en floración. Se acuerdan que esto estaba lleno de pulgón. Se lo quité con el mejunje que les dije de. Ay, lo bañé con vinagre líquido de lavar traste y un poquito de agua. Y miren que bien está. Pero se cundió muchísimo. Y ya, ya está bien. También le quité las flores. Ese cactus me está echando baby. Oh, el cajón de cactus. También tenemos que darle una buena limpieza. Quiero sacar unos cactus que ya me están pidiendo cambio. Quiero renovarle la tierrita, el sustrato y ponerlo bien chulo otra vez. No sé si lo deje ahí o lo cambio de lugar. Este es el cactus que le enseñé allí en aquel arreglo. Si lo ponemos en una maceta de humedad y grande, miren cómo crece. Quiero reacomodar esto también. Para tener más espacio. Y eso es lo que pienso hacer. Muchas cositas. ¿Se acuerdan el arreglo? Miren qué bella está puesto. Está crásula. Echeveria, Lola. Lolita. Esta es la Lolita, acuérdense. La grande es la Lolita. Y la pequeñita es la Lola. Oh, este fue con el reembolso que me dieron de la plantita crestada. Compré la Cedeberia Pugui. Pugui o Pugui, no sé. Se escribe P-U-G-I griega. Miren qué cosa es más molla. Y por ahí tiene unos baby. Está bien bonita. Yo les enseñé el tramplante. ¿Se acuerdan que fue el regalo por el susto? Miren mi bella. Está encantada ahí. También quiero agarrar todos mis bronces y juntarlos en una maceta. Pero eso pienso que lo puedo poner en una canasta de esta. Porque tengo bastantes. Tengo allí. Tengo acá. Y tengo en la canasta. Ay, qué divina se ve esa canasta. Toda y revolcada, pero se ve chula. Miren mi agaboide hermoso. Mis favoritas, indiscutiblemente. Cosa más molla. Mi cheveria machete. Miren. Ok, aquí les voy a acabar el videíto. Espero volver a hacer uno prontito. Les digo que tenemos que hacer la carretilla. Hay muchas cositas. Miren estos colores. Qué precioso. Mi jardín botánico privado. Ay, estoy contenta con mi jardín. Enamorada de mis plantas. Miren qué cosa más preciosa se ve así con el solecito allá en el fondo. Oh, les iba a enseñar. Me voy y no me voy. Por allá, ustedes saben que siempre me gusta poner. Ahí tengo propagaciones de hojas. Por allá hay plantas que, plantas que decapité por el frío se me dañaron y eso. Puse sus, sus macetas con sus tronquitos y por ahí están dando babies. Por allá está esa, esa port port, se me olvida el nombre, que también se me había dañado y está hermosa. Estoy loca por sacarla, que la puedan ver bien. Aquí tengo unos cactus hace como 15 años, que también están esperando trasplante. ¿Se acuerdan de la carretilla verde? Ahí también vamos a hacer unos arreglitos. En fin, no les digo cuál primero y cuál después porque después les quedó mal. Pero ya, ya estaremos haciendo videitos para disfrutarlos todos. Muchas gracias por su apoyo, por su comentario. Si no se han suscrito, los invito, se ayuda al canal a subir, el like, compartir, todo lo que quieran hacer. Nos ayuda mucho. Miren, ya estoy asfixiada. Miren mi cola de rata, qué hermosa va también. Ok, ahora me despido. ¿Sí vieron? Estos farolitos son de Dollar Tree. Y miren, decoré el invernadero con ellos. Le puse uno en cada división. Ahí los mareé. Miren qué bello se ven. Tengo tres. Blanco, verde y azul. Miren qué bonitos se ven. Ok, con esta hermosa vista nos despedimos. Un abrazote como siempre, bien grandotote, grandotote. Que les quite todas las tristezas y todos los malgratos que han pasado. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo videito. Bye, bye. No, 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 no. No, 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 no.